No te esperaba yo por este lugar Con su pequeña y de cantita, más curva que Anita Vámonos pa'l agua platicando en la sequía Y ahora que ya, solo los jueces nos pueden escuchar Y que la gente no nos siga, de la que te ponga en situación Yo te propongo una velada romántica, medio lunática No veo a falta de na', na' de na' Porque tengo la táctica, tengo la química Pa' volarte pa' loca, si me lo no es más Tranquilate, yo te invito a un pa' de mojitos Pa' pa' el solecito, tranquilate Yo te invito a un pa' de mojitos Pa' pa' el solecito, bebé No te faltarás de na', de fondo Alejandro Santra Porque ya te champan, vayamos descorchando Y si la cosa toma, mata la curiosidad Y si la hacemos decente, te pongo a lo menos amplio Si la noche se pone fría, yo a ti te calentaría Y sin dudarlo, mami, en tu tsunami me ahogaría Si se pone fría, yo a ti te calentaría Pa' que cuando después te quedes conmigo otro día Yo te propongo una velada romántica Medio lunática No te va a faltar de na', na' de na' Porque tengo la táctica y tengo la química Pa' volverte pa' loca, si me lo no es más Tranquilate, yo te invito a un pa' de mojitos Pa' el solecito, tranquilate Yo te invito a un pa' de mojitos Pa' el solecito, bebé Y déjame decirte que no vas a olvidar lo que haremos esta noche Y si la de, me la acabo mi coche Toda esa la letra ya no tendrá ningún reproche Yeah, yeah Déjame decirte que estoy planeando desde que me conociste Que yo te canto este baile, te cuento chiste Ya se reíste, ya se reíste Throw-all, throw-all Yeah, yeah Tumonacción Tumonacción K4